Y así es, la novedad es que ahora en el mes de octubre vamos a iniciar el esquema de HPV que correspondería a las niñas del año 2005 que cumplen años a partir del primero de julio hasta el 31 de diciembre inclusive. ¿Por qué? Porque nosotros en las escuelas vacunamos la primera dosis en mayo a las niñas que cumplían desde enero hasta el 30 de junio y pensábamos en noviembre hacer la primera dosis al resto. Pero por una cuestión de caducidad de las dosis que tenemos, que caducen ahora en octubre, queremos aprovechar las dosis, entonces por esto que vamos a pedir a los padres y hemos llegado el comunicado a las escuelas, donde las escuelas van a tener la voluntad desde la escuela para comunicarle a los papás que acudan acá con la menor a vacunarse en el centro de salud. Para esta vacuna vamos a vacunar todos los días, de lunes a viernes durante octubre, de 8 a 12 y de 4 de la tarde hasta 8 de 16 a 20 horas, digamos. Eso va a ser todos los días. ¿Para qué? Para que el padre pueda en cualquier horario acercarse con la niña. No son una gran cantidad, pero sí queremos aprovechar estas dosis. Asimismo, en noviembre sí vamos a salir, como siempre, a las escuelas a terminar el esquema de HPV que comenzamos en mayo. Y al que tenga que vacunarlo con triple bacteria en el celular, también. También se viene la vacunación de la fiera hemorragica argentina, que ahora va a estar todos los años. Así que también en el mes de octubre vamos a ir a las escuelas secundarias a vacunar a los adolescentes de 15 años. O sea, sería la clase 2001 desde enero a diciembre, que han nacido desde enero a diciembre. Es importante también aclarar que al recibir estas dosis vamos a tener acá en el hospital para toda aquella gente que se quiera vacunar con esta vacuna, que es muy importante, que la fiera hemorragica argentina, para la gente que trabaja en el campo, etcétera, que hayan quedado sin vacunarse. Vamos a especificar un día, que creo que serían los días viernes, porque es multidosis. Entonces tenemos que abrir un frasco de 10 dosis. No podemos vacunar todos los días. Eso lo vamos a informar oportunamente cuando ya tengamos las dosis. Bueno, eso sería lo que es novedad y el trabajo que tenemos ya para empezar a hacer ahora. Después, bueno, quería también acotar o aclarar o intensificar que, con respecto a la vacuna del ingreso escolar, aclararle a las mamás que no es necesario que el niño cumpla los 6 años. Lo que sí es necesario es que el niño, antes de ingresar a primer grado, tenga la vacuna del ingreso escolar. Así que, bueno, les pedimos que vayan viniendo, que de ahora a marzo, que comienzan las clases de nuevo, ya estén vacunados todos estos niños, que es muy importante que ya estén inmunizados cuando ya tienen contacto entre ellos. Así que, bueno, no hace falta que cumplan los 6 años. Antes de empezar el primer grado, ya debe estar vacunado.